Para admirar las estrellas el cielo usaba tus ojos Para gritarle esta vida aún te quiero escuchaba tu voz Para pedirte no me traicionaras me puse de inocos Porque temí el momento fatal que llegara mi adiós Y lloré, y lloré Porque hoy ha llegado ese día que nunca decíbe Y también llorarás Porque el día que yo digo adiós ya no vuelvo jamás Música Y hoy dispongo de estos tres minutos para hacer repruches Los tres minutos eternos que dura mi triste canción Y lloré, y lloré Porque hoy ha llegado ese día que nunca decíbe Y también lloraré Porque el día que yo digo adiós ya no vuelvo jamás Música Y lloré, y lloré Porque hoy ha llegado ese día que nunca decíbe Y también lloré, y lloré Porque el día que yo digo adiós ya no vuelvo jamás Música 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 Música